Ya tengo lista mi cena, la ensalada, miren ese dulce, el toffee, puré de papa, ya tengo el arrocito y en el horno tengo mi pavito. Ahí, tengo oscuro esto aquí. Ahí está el pavito. Ok, que ya está bien asadito. Ok. Chan, chan. Ya lo voy a bajar. Esta es mi cena de adicción de gracia. Toffee, puré de papa, ensalada de zanahoria. Como no tengo invitados a mi cena, maíz, hice poquitas cosas, el arroz que lo tengo en ese calderito. Todo, todo rico, rico, rico. Tengo dando gracias por todo lo que me he dado este año, por todas las cosas lindas a pesar de tanta tragedia, pero aquí seguimos como familia fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!